Nos encontrábamos en una noche de luna llena cuando Moisés le pidió a los judíos que se prepararan para salir y bueno precisamente escogió esta noche de luna llena para que ellos vieran el camino, esta vez sí se iban a liberar ya de Egipto y bueno se acuerdan que en ese tiempo pues había lanzado las plagas contra Egipto, entonces a los judíos esas plagas no les iban a afectar siempre y cuando ellos sacrificaran a un cordero y pusieran una señal roja con la sangre del cordero en la puerta de sus casas y entonces pues esto hicieron y ya en esa noche que se iba, en esta noche de luna llena, ellos tenían que bueno primero tenían que alimentarse para aprender ese camino, entonces decían que bueno pues se comieran al cordero y si era muy grande para una sola familia pues se encontraran dos familias para comérselo. Y acompañado de panes ácidos, los panes ácidos eran los que no tenían levadura. ¿Esto por qué? Pues porque ya no iba a haber tiempo de que levara, entonces era mejor que fueran los panes sin levadura. Y se los iban a comer parados, además, como muchos de nosotros a veces cuando hablamos de prisa, ¿verdad? Ya tenían que tener sus sandalias calzadas, un bastón para el camino, y bueno, pues ya comer eso rápido y emprender el camino. Entonces, esta noche, pues se hizo muy especial para los judíos la noche de Pascua. Y pues ya muchos años después, Jesucristo, como seguía perteneciendo a una sociedad judía, él también, pues, se acostumbraba, ¿no?, en esos tiempos celebrar esto. Se le llamaba la noche de los panes ácidos. Y bueno, pues desgraciadamente es, no sé si desgraciadamente, ¿no?, que será parte del plan, ¿no?, que se temía. Que nosotros no podemos, pues, saberlo. Pero, bueno, pues, en estos tiempos fue cuando sucedió la última cena. La última cena era precisamente que iban a celebrar los panes ácidos. Le están preguntando a Jesucristo, oye, ¿dónde quieres que celebremos la fiesta de los panes ácidos? Y él les dijo, bueno, pues, busquen en la casa de alguien, no menciona el nombre, y le dicen que, pues, ahí vamos a ir a celebrar su casa. Pero, bueno, pues, ya sabemos que va a ser la última cena. Es por eso que, bueno, ya cuando él está rizando en el huerto de los olivos, pues, va a estar acompañado de la luna llena de ese entonces. Y como se calcula, esta fecha de Pascua, precisamente con el calendario lunar, por eso, pues, siempre en la Semana Santa va a caer con una luna llena, ya sea antes de la última cena o después. A veces ha caído también en el sábado santo. Y esto es la primera luna llena de primavera, es la que se toma en cuenta para calcular esta fecha. Pero aquí ya va a ser distinto, porque ya la Pascua ya no va a ser la fiesta de la última cena, sino va a ser la Pascua de la Resurrección, que ya se va a dar el domingo. Entonces, pues, más bien vamos a tomar los días como el jueves de la Semana Santa. Va a ser, pues, esta última cena donde se acostumbra a hacer la visita de las siete casas, y ahí dan panes benditos. Yo antes hacía recorridos, ¿no?, de las siete casas, y al principio, con las siete iglesias, y al principio, sí, este, comíamos panes, hacíamos precisamente esa cena sin levadura, y al final ya nos comíamos los panes benditos en la levadura, porque el significado de la Pascua cambió. Pero para recordar primero, esa primera Pascua en la que está basada, pues, hacíamos eso. Ahorita, pues, no podemos salir. Entonces, será un significado, pues, a la distancia, y esto solamente para recordarlo, y, pues, ya nos veremos en otro video. Gracias.